...regionales, muy valiosos, pero gracias por entregar esta entrevista a la televisión nacional e internacional. Ha sido usted muy amable y bueno, espero poder volver a conversar con usted de muchos temas sobre el país. Muchas gracias. Le puedo decir otra cosita, otra cosita, le puedo decir una cosita final sobre el gobierno de Venezuela. Pero por supuesto. Mire, ¿sabe qué me preocupa a mí? A poco a poco están montando otra Cuba. No de 11 millones de habitantes, sino de 28 millones. Con petróleo, en alianza con potencias nucleares de Oriente, con 2.216 kilómetros de frontera con nosotros, que está eliminando la independencia entre instituciones, que está eliminando la empresa privada, eliminando la creatividad, y que tiene confianza que no fracasará como los viejos comunismos, porque la diferencia la hace el petróleo. Pero estará condenada al fracaso. Así tengan petróleo. La historia de la humanidad ha demostrado que sin iniciativa privada, las economías fracasan, porque los pueblos se aperezan y se acaba la creatividad. El pueblo de Cuba es un pueblo pobre. La educación y la salud no sirvieron, porque como no había empresa privada, los avances de educación y salud no se tradujeron en bienestar ciudadano. Y hoy, como no hay empresa privada, están estancadas la educación y la salud. Entre otras cosas, porque no tienen la revolución de las comunicaciones. Todos los comunismos han fracasado. Y sabe, en muy buena parte, el fracaso de Cuba, ¿a qué se le debe? A la permisividad latinoamericana con la dictadura cubana. Y yo temo mucho que al pueblo de Venezuela le estemos haciendo un gran daño con la permisividad latinoamericana con la dictadura de Venezuela. El mundo protestó por el golpe de Estado de Honduras. Pero, ¿por qué no protestaron por otro golpe de Estado en Venezuela? Es que es tan grave el golpe de Estado a una de las ramas del poder público, que es el Ejecutivo, como el golpe de Estado a otra de las ramas del poder público, que es el Legislativo. Y en Venezuela hubo un golpe de Estado al Legislativo. Y América Latina guardó silencio. Eso es muy grave. Que el silencio de la dirigencia latinoamericana, que ayudó a consolidar la dictadura de Cuba, ahora esté abriéndole, despejándole el camino, tendiéndole tapete rojo a la nueva dictadura que es la de Venezuela. Pues con esta reflexión me despido de usted, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, agradeciéndole nuevamente... Ahí se la dejo difunda a la Claudia. Efectivamente, esto es para difundir en esta entrevista que estamos haciendo perfectamente en la noche de hoy, señor expresidente. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Que tenga muy buena noche. Y volveremos a conversar también de esos asuntos. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También me pueden escribir a Twitter, arroba segurizati, arroba ntn24. La noche seguirán encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia con los protagonistas de ella. Buenas noches.